Los directores de derechos de autor que informan al representante del Estado, no es que el Estado es responsable de la publicación, para la realización de la película de mi segundo libro de la ira de Dios, Machu Picchu, la última reencarnación, el pasado de Dios, etc. Yo ya avisé a la convocatoria y toda esa nota, ¿no? Más bien el 15 de abril cuando me dejaron que vaya allá, pasó un incidente con un moreno, de verdad ya, y el 15 de abril del año, y bueno, hubo algo así, y realmente pasó un motivo, y yo dije, ay no, mejor me lo pasen otro día, y yo del 2016 el dinero que me han depositado, que está guardado, ¿no? Una parte, ¿no? Ya que todo el dinero de mi pago de autor ya está todo depositado, pero yo pidía que me copie una parte, ¿no? En el cual hay que hacer informar ya el representante del Estado, pues informando también, ¿no? ¿Cuándo hay que hacer algo más? No, oye, esto de folio es una copia, ¿no? Significa, ¿no? Es como un documento, ¿no? Ya, o sea, ahora sí se nota bien, aclaro, esto es 5 de mayo, ¿no? Sino que cuando no se me quito dejar un cuarto para el fe, ¿no? Gracias.